¿Qué es la República Dominicana? En el mundo donde tenemos la más alta tasa de letalidad en accidentes de tránsito, nos siguen 20 países africanos, algunos de cuyos nombres nadie recuerda, y luego viene Venezuela. Esto es consecuencia de la impunidad con que se ha manejado el tema del transporte en la República Dominicana, el favoritismo, la arbitrariedad con que se aplica la ley de tránsito. El usted sabe quién yoísmo que siempre se aplica y que algunas veces los agentes de la DGC o de la EXAMED dejan hacer, dejan pasar, dependiendo de quién sea yo en este caso. No hablemos de que el caos urbano en la ciudad no tiene viso de solución en corto plazo. De hecho, la estadística de importación de vehículos lo más que indican es que se seguirá complejizando y caotizando. Si usted cree que el tránsito en la ciudad está mal, tengo para decirle que en un año estará peor y en dos años mucho peor también. Ahora bien, ya salir de la ciudad para desahogarse, para botar el golpe de todo el estrés que genera la ansiedad de la de esta urbe derramada llamada Santo Domingo. Cuando uno quiere salir de la ciudad, también es una odisea salir de la ciudad. Hay tres puertas para salir, entonces uno está preso dentro de la ciudad de Santo Domingo. Pero cuando por fin, una hora después, logra salir de la ciudad de Santo Domingo, entonces viene el calvario de andar por las carreteras de la muerte de la República Dominicana. Ahora, si el caos del tránsito fuera un cáncer, el cáncer definitivamente que ha hecho metástasis, ya ha ocupado todo, ya hasta los pueblos no habían problemas de tránsito, hay problemas de tránsito. De momento en Pedernal habrán tapones también, o en Eliapiña, o en Neiva. Porque hay pueblos que son caóticos como San Cristóbal o Igüey, desde el punto de vista del tránsito me refiero, que por lo tanto esta realidad hace tiempo que la están viviendo. Ahora yo me pregunto, ¿es tan difícil organizar el tránsito en una carretera? Desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de la autoridad, desde el punto de vista de los recursos humanos que se tienen que destinar a organizar y hacer cumplir la ley de tránsito en las carreteras de la República Dominicana. ¿Es tan difícil? Porque si en la ciudad de Santo Domingo, yo lo puedo entender, no sé cuántas calles hay, no sé cuántos cuadrantes hay, miles de intersecciones, pero de aquí a Santiago hay una sola carretera, con cuatro carriles, no debe ser tan difícil. Y ni hablar de que el mecanismo de aplicación de la ley es preventivo, es reactivo, pero luego es preventivo. La gente, desde que se empieza a reprimir legalmente, la gente se ajusta a la normativa. Yo a veces me pregunto cuando viajo en la carretera si vivimos en Inglaterra o en un país colonizado por Inglaterra, porque todo el mundo va viajando a la izquierda, abierta y flagrantemente violando la ley de tránsito. Entonces este es el único país que tú tienes, que tú rebasas por la derecha y no pasa nada, ni tienes que dar cambio de luz. El pasado domingo yo venía del interior del país y en horas de la noche y es sencillamente temerario tomar la carretera a la ciudad y no me refiero a la infraestructura de la carretera, que si hay un hoyo, que si faltan ojo de gato, que si faltan luces, eso es otra discusión. Yo me refiero a que, me voy a inventar la cifra, la gran mayoría de los accidentes, por no especular, se deben al carácter temerario del manejo de los conductores, que es posible porque a la autoridad no le importa eso, porque es la única razón de la cual tú andas en un lugar y tú te encuentres con vehículos de doble cola, sin luz atrás, sin una luz, pero está bien, está bien, sin una cinta reflectiva, de la que venden en rollo en la ferretería, que tú compras la cinta y le cortas un pedazo, un pie aquí, un pie aquí, hay alguna guagua que tienen 20 pies de cinta, que tú la ves de lejos y hasta tiene que cerrar los ojos, eso no vale dinero. Pero, ¿cómo puede funcionar la mente de una persona que es capaz de coger la carretera sin una luz alante? Le vamos a preguntar que si tiene luz detrás, imposible que no. Pero si fueran individuos, está bien. Si fueran los paterfamilias del transporte urbano, está bien, lo puedo entender, pero empresas, empresas de bebidas gaseosas, empresas de bebidas de alcohol, con patrimonio fuerte, que es sensible a cualquier multa de alto nivel, que es posible ponerla, reprimir a través de multa, ¿por qué no se hace? ¿Cuántos han muerto en la carretera Duarte por esa inobservancia de esa vía? Yo creo que no es difícil. Yo quisiera que los agentes de la DGC pusieran el mismo empeño que ponen cuando paran a uno porque no tiene el marbete, cuando no paran a uno porque no tiene la placa, cuando paran a uno porque tiene un bombillo quemado. Ese mismo empeño, ese celoso empeño en recaudación o porque te pusiste media goma arriba de un paso de cebra a la hora de organizar el tránsito en una carretera, de sancionar ejemplarmente a todos esos conductores temerarios que andan en máquinas de muerte, causándole la muerte a personas que andan con su familia incluso, porque no estamos hablando de que es algo caro, no estamos hablando de que es una cosa que bueno, que no se puede hacer, porque yo gastaría mucho dinero poniéndole un bombillo a la luz de atrás del carro. Un bombillo vale 200 pesos. Ahora, ahora, si organizar el problema del tránsito en la carretera Duarte puede representar un peligro para la gobernabilidad al punto tal que se entienda que al gobierno le pueden dar un golpe de Estado, pues no lo organicen evidentemente, porque nadie quiere que eso pase. Pero si los choferes no le van a dar un golpe de Estado a este gobierno porque organizen la carretera, porque le pongan multa a los que andan mal, entonces, ¿saben qué? Pongan multa, organicen, porque no pueden seguir muriendo personas por trivialidades así, pero sobre todo, no podemos hacer que nuestro tránsito se convierta en algo que sea un calvario, en una tortura. Cuando la solución está ahí, está a la mano, solamente se trata de tener un poquito de voluntad política. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.